Jesús, a través de estas pantallas se selecciona la receta del producto a fabricar y parte de las materias primas llegan de forma automática. Eso es. Aquí hacemos en torno a unas 50 fabricaciones diarias, como os ha dicho Fátima, en tres turnos. ¿Y cuánto puede durar la fabricación en este caso de un tinte? Pues en esta zona más o menos tardamos alrededor de una hora y en la zona donde fabricamos champús seguramente se vaya a partir de dos horas. ¿Se tienen que calentar las materias primas en esta parte? En esta parte hay una fase en las recetas que lleva a calentamiento. Es obligatorio calentar para que se disolvan bien las materias primas y conseguir unos productos de calidad como fabricamos. Hola David, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas líneas de producción hay en esta fábrica? En esta fábrica tenemos 43 líneas de producción, divididas entre dos unidades de producción claramente diferenciadas. La unidad de producción 1, que es donde nos encontramos, tiene 30 líneas diferentes y en ellas se acondicionan productos para el cuidado del cabello, como champús, gominas, mascarillas, aceites. Muchos de los que podemos ver aquí en muy diferentes formatos además. Sí, tenemos líneas en las que son capaces de trabajar con un solo producto y otras que trabajan con varios, hasta llegar hasta más de unos 90 formatos diferentes con todas las referencias que pueden tener. Y el resto de las líneas, las otras 13, están en la unidad de producción 2, productos para la coloración. ¿Y en total qué cantidad de productos se fabrica aquí? La producción anual ronda los 250 millones de unidades. Más o menos, aunque me imagino que sean líneas diferentes, ¿a qué velocidad suele trabajar cada una de las líneas? Podemos establecer una media de unas 60 unidades por minuto. Cacilda, ¿cómo funciona esta línea de envasado? Bueno, pues esta línea de envasado, como el resto de las líneas, funciona principalmente con un ordenador de frascos, que lo que hace es posicionar los frascos para que vayan correctamente y no nos produzcan un incidente en la llenadora de jugo, ¿vale? Que puede haber un derrame y puede haber... ¿En este caso, qué tipo de productos se está envasando? Es un champú de la serie Sper de 300, uno de los muchos productos que se hacen en la línea, ¿vale? Aquí metemos lote y número secuencial. Y aquí están las llenadoras, ¿no? ¿Dónde está la llenadora? Que como veis aquí, tenemos un despatching que nosotros llamamos, que es de donde viene el jugo, desde fabricación a acondicionamiento. Claro, y esto por seguridad y calidad del producto, pues para que no tenga ningún riesgo de contaminación con el ambiente. Sí, está todo herméticamente cerrado, toda la tubería por donde viene. Lo que aquí garantizamos es que antes de empezar a condicionar el producto, esté la desinfección y el lavado correctamente y en validez. Se envasa, se cierra y se etiqueta. Tiene una detección que en el momento que el producto no lleva etiqueta, lo rechaza y automáticamente mete un comodín en el solo. Un comodín quiere decir que el producto lo hemos sacado antes para que no perdamos el número secuencial ni la trazabilidad nunca del producto. Claro. Porque lo que nos interesa es que tengamos la trazabilidad correcta del producto, ¿vale? ¿Cuántas personas trabajan en cada línea? Porque son líneas muy automatizadas, realmente. Aquí trabaja simplemente una persona. ¿Y cómo es el envasado final o el packaging que llaman ahora del producto en este caso, Cacilda? Vale, pues el envasado final, como podemos ver, va a haber trazilado de por seis, ¿vale? En la caja van dos packs de por seis. Cacilda, tú eres, que a mí me ha hecho mucha gracia y yo quería comentarlo. ¿Tu cargo es animadora de equipo, no, de producción? Animadora viene de la palabra animaterno, ¿no? En francesa, ¿vale? Trato la gestión de equipos. Yo tengo un equipo a mi responsabilidad. Lo que yo trabajo con ellos es un poco la organización del trabajo para que estén todas las líneas, diríamos, con gente capacitada para llevarlas, acompañarlas también en la mejora continua. Realmente los trabajadores de las líneas, en tanto que hemos dicho que son líneas automatizadas, pues lo único que tienen que hacer, lo único que no es poco, es controlar que todo funcione bien. Su seguridad, la seguridad de sus compañeros, en la calidad del producto, ¿vale? Que el producto salga bien, ellos hacen sus controles, les registran y luego, pues, el funcionamiento correcto de las líneas, ¿vale? Y si ellos tienen un problema, pues llaman a su compañero el regler y viene y lo soluciona. Carmen, este es uno de vuestros champús, un producto ya terminado, que huele a coco estupendamente y esto no solo me gusta a mí, sino también a las bacterias. Sí, a todas las bacterias que nos rodean, normalmente los microorganismos, les gusta nuestro producto porque ahí pueden vivir muy a gusto. ¿Por qué? Tienen una cantidad de agua adecuada y muchas vitaminas, entonces ellos son capaces de desarrollarse con mucha facilidad. ¿Es lo que evitáis vosotros aquí? Sí, lo que hacemos en el laboratorio de microbiología es asegurar que nuestro producto no sale al mercado contaminado por esas bacterias o microorganismos que nos le pueden alterar. ¿Cómo lo hacéis? Porque yo tengo entendido que los microorganismos no se ven, con lo cual, ¿cómo los detectáis? Con nuestro ojo humano no les podemos ver, les tenemos que aislar para luego poder verlos. Entonces, hay un método que tradicionalmente se usa que consiste en aislarlos en un medio de cultivo líquido y luego pasarlos a una placa para que nuestro ojo sea capaz de verlos, pero lleva mucho tiempo. Tardamos del orden de cuatro días en detectar los microorganismos de esa forma. Nosotros disponemos de un equipo que se llama citómetro, que aplica un sistema de microbiología rápida y conseguimos reducir ese tiempo de control de cuatro días a dos días. ¿Y todos los productos que fabricáis aquí pasan por este equipo? Sí, pasan por este equipo. El abuelo de los actuales propietarios de Golidul fabricaba caramelos de forma artesanal y hoy sus nietos incluso han empezado a exportar sus productos. Los caramelos han dado paso a las gominolas y a los complementos alimenticios para deportistas. Y el pequeño obrador del centro de Ávila se ha convertido en una fábrica en la que trabajan más de 20 personas. Los caramelos que hacía tu abuelo hace más de 60 años se han convertido hoy no solo en gominolas, sino en productos mucho más complejos denominados comúnmente complementos alimenticios. Así es. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Bueno, pues evoluciona la sociedad y al final tienes que dar al consumidor lo que realmente quiere y necesita. Productos que le aporten algo, que sean incluso más sanos. ¿Para qué tipo de necesidades? Bueno, pues puede haber para todo lo que te puedas imaginar. Principalmente empieza dentro de la línea de deportistas, como sustitutivos de las pastillas o de los geles que toman. Hay productos para cartílagos, para, no sé, lo que quieras imaginar, hasta para tomar el sol. Son aminoácidos, vitaminas, salen minerales, dependiendo del tipo de complemento que queramos fabricar, claro. Compensar un poco el deterioro de nuestro organismo por el paso del tiempo, ¿no? Así es, así es, así es. Y una manera de presentarlos, pues muy similar a las gominolas, hace que se acerque mucho más al consumidor, ¿no? Es un producto más llamativo, es un producto además que le das la aromatización igual que a una gominola tradicional, con lo cual es mucho más apetecible también. Pero gominolas se siguen consumiendo muchas, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, es un mercado que sigue ahí en auge. Todo lo relacionado con el azúcar está un poquito demonizado en los últimos años, vosotros lo habéis notado en la producción. Sí, de hecho, bueno, hay varios proyectos ya para quitar contenidos en azúcares, vamos a conseguir eliminar en un principio hasta el 60%, añadiendo simplemente fruta, lo que es fruta natural. O sea, que se van a transformar, pero no van a desaparecer. Por supuesto que no, esperemos que duren muchos años. Vamos a ver cómo hacéis todo esto, Julio. Perfecto, vamos a ir. ¿Con qué se elabora una gominola, Julio? Pues bueno, se elabora con azúcar, glucosa, pulpas de fruta que utilizamos aquí mucho, con gelatina y con pectina principalmente. Y además añadimos ácido cítrico para darle, para potenciar más el sabor. ¿La gelatina de dónde se obtiene? La gelatina se obtiene de los cartílagos, principalmente de los animales y de las pieles, bien de cerdo, bien de vaca principalmente. Ahora están empezando a salir productos nuevos, gelatinas, de las algas principalmente. David, ¿qué producto vamos a hacer? Mira, pues vamos a elaborar un producto que es un caramelo de goma. Ahora mismo está incorporando la gelatina. Además de la gelatina, hay otra característica que lleva pectina, que lo que da es una textura. ¿La pectina de dónde se extrae? ¿Qué es la pectina? La pectina se extrae normalmente de los cítricos y de las manzanas. Además lleva también añadido un puré de manzana. Y esto se añade a una mezcla, digamos, base que es común a todos los productos, ¿no? Eso es. Al final la base común de estos productos son azúcar, glucosa y para hacer la mezcla, agua. El operador carga el programa, indica los kilos que quiere de cada materia prima y automáticamente se incorpora. Se hace una mezcla de ese producto ya dándole una temperatura. ¿Se bate o cómo se mezcla? Lo que es la base, lleva unos agitadores arriba y luego ya en la recirculación lo que hace es lo van lanzando por bombas de un depósito a otro. Para que se mezclen todos los ingredientes bien. Eso es, se van mezclados los ingredientes. ¿Y cuánto tarda en cocinarse esta mezcla, por ejemplo? Tarda ya unos 20 minutos. ¿Y qué cantidades elaboráis en cada producción? En esta cocina se están elaborando aproximadamente unos 3.000 kilos diarios. ¿Cómo continúa el proceso, David? Pues una vez el producto ya tiene las características deseadas, se lanza por medio de bombas mediante esta tubería hasta este depósito que llamamos pulmón. Se añaden los aditivos, los colorantes, el ácido cítrico, los aromas. ¿De dónde se obtienen los colorantes y los aromas que se utilizan en estos productos? De las cáscaras, de los cítricos, de los limones... ¿Huele a limón aquí ahora? Eso es. ¿Y los colorantes también? El amarillo de la planta de la cincuma o del estrazo de la zanahoria. Y una vez que hemos incorporado entonces los aromas y los colorantes, pues hay que darle forma a la gominola, ¿no? Se introduce el molde, que lo que hará es marcar en la bandeja que viene con el almidón de maíz completamente liso y se marca la forma deseada. Y aquí se realizaría el depositado. ¿En este caso cuánto pesa cada gominola? En este caso está en unos 3 gramos. ¿Y por qué almidón de maíz? Porque nos quitamos el gluten de un almidón de trigo, que así no tenemos alergén en la planta, y con las características que tiene para extraer la humedad. Tiene una función de extracción de humedad en las cámaras de secado. Un producto se deposita a mucha temperatura y tiene que enfriar, ¿verdad? Sí, eso es. En este caso estaba depositado a unos 80 grados y ahora tiene un proceso de secado. Lo que hacemos es meterlos en una cámara durante dos días con una temperatura y humedad controlada. Todavía está muy líquida, ¿verdad? Sí, eso es, eso es. De aquí a lo mejor a un par de horas ya puedes sacarla y tendría una consistencia. Ya se vería su forma y todo. Lo que pasa es que si trabajáramos con ellos se nos pegaría, estaría demasiado blanco. Hemos hablado, David, de colores y de aromas sugerentes y es muy importante también en este producto formas sugerentes y divertidas para los niños. Correcto, correcto. Al final tenemos pues ositos, conejos, elefantes, gusanos, toda esta serie de frutas de todo tipo. Tenemos toda esta serie de moldes. Y luego nos adaptamos también para el canal del sector publicitario. Claro, que son productos para empresas. Eso es. ¿Cuántos moldes tenéis diferentes? Pues creo que son alrededor de 200 modelos distintos. ¿Y este qué material es? Una escayola hasta para alimentación muy similar a la que utilizan los dentistas. Como hemos visto, las bandejas van con el almidón liso, se introduce el molde y bajando hasta tocar con el almidón y haciendo presión se queda marcada la figura. Y las mismas bandejas que hemos visto que se llevaban a los secaderos, se vuelven a introducir al sistema para desmoldear las dominolas, ¿no? Correcto, correcto. La máquina separa por un lado el almidón de lo que es el producto ya semiterminado. ¿Cómo lo hace? Tiene un sistema de volteo. El producto cae en las cribas y el almidón a través de esas cribas se filtra. Por medio de vibración se separa para que no vaya una encima de otra y quede pegada. Eso es. Una vez ahí ya entran a la cinta de vapor, que lo que tiene es un baño de vapor por arriba y por abajo para que cuando entren en el azucarador se quede aterido el azúcar. Y el acabado puede ser con azúcar como en este caso o sin ella, ¿no? Que en este caso brillan las gominolas que da gusto verlas. Claro, claro. En este caso es con azúcar como estáis viendo y en otro caso sería cambiar esta máquina que tenemos a la espalda por una seminar en la que se proporciona un aceite, un aceite vegetal. ¿De qué hacéis más cantidad? ¿Con azúcar o sin ella? Con azúcar se hace más cantidad. Hay que dejar reposar las gominolas antes de su envasado, David. Eso es. Al darle para adquirir el azúcar un baño de vapor hay que dejarlas reposar 24 horas antes de la envasada. ¿Cuántas referencias de productos hacéis aquí? Están entre 80 y 90 referencias. ¿Dónde se comen más gominolas? Pues según nuestra experiencia se comen más gominolas en la zona sur. Aunque hay una diferencia. En la zona sur, en la zona andalucía las prefieren con cobertura de azúcar que de unos determinados sabores más cítricos, fresa. Y en la zona norte prefieren más con cobertura de brillo, que no lleven el azúcar que lleva por encima. ¿Cuál es nuestra producción actualmente, David? Pues actualmente estamos alrededor de 1.200.000 kilos. ¿Anuales? Anuales, anuales. En lo que es todos los formatos que hacemos. Es el mismo tipo de producto envasado de otra manera, ¿no? En este caso individualmente. Correcto, correcto. Este producto, después de haberlo desmoldeado y estar secado, se trae a las enrobedoras. Es curiosísima. A la vez que entra la gominola, tiene un sistema que eleva, desuministra el papel, corta el papel y a la vez arrastra ya el papel con la gominola hasta el sistema donde hace las torceduras en los laterales. Es el sistema de envasado tradicional de los caramelos duros, que es la historia, ¿no? Los orígenes de esta empresa, aunque cada vez se consumen menos. Sí, correcto, correcto. Somos tercera generación. ¿Cómo los hacía tu abuelo? ¿Era algo prácticamente artesanal, ¿no? Era mi artesanal, ¿no? Era artesanal, era artesanal. Pues en un perol echaba los ingredientes y a fuego directo. Lo sacaba de una mesa para enfriarlo, lo iba estirando, lo cortaban a mano y lo envolvían individualmente. ¿La diferencia fundamental cuál es entre una goma blandita como esta y un caramelo duro en su proceso de elaboración? En el proceso de elaboración, el caramelo duro al final, los ingredientes bases son los mismos, agua, azúcar, glucosa, lo que pasa es que lleva más grado de cocción porque no lleva humedad. Lo comercializaba en un pequeño punto de venta que tenía. Claro, fue tu padre quien ya, digamos, industrializó un poquito el proceso. Según la demanda, vio la necesidad de empezar a comprar máquinas automáticas para el envoltorio individual, para que la forma de la construcción no fuera tan artesanal, que fuera un poco automatizada y aumentar así la producción. ¡Gracias!